¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video Nos estamos yendo al Instituto de Las Heras A una clase nocturna en el Instituto Donde en esa misma clase vamos a estar sacando el motor del Torino O sea, los alumnos del Instituto van a estar sacando el motor Ya basta, ya basta, por favor, ya basta Yo voy a estar dando una manito Grabando todo para que ustedes lo vean Y vean todo el proceso de lo que va a ser el desarme Y después el armado del Torino Y nada, Abril en este video me está acompañando Porque básicamente está estudiando O sea, literal, lo está estudiando Porque tiene que rendir, por eso no aparecen mucho en los videos Así que se los voy a contar un poco Sí, que te estoy estudiando, me están rompiendo el culo de los manos Así que... Ya voy a volver, un bravo ya se aburren Me está haciendo la segunda con eso Así que bueno, lo hago en el Instituto Así que bueno, mientras Abril sigue estudiando lo suyo Yo voy a estar ahí presenciando la clase Dándole una mano a los pies Y grabando todo para que ustedes lo puedan ver Y empezar a avanzar con el proyecto del Torino Así que... Bueno gente, llegamos Fuimos a buscar una pasta flora Porque acá los pibes, como pueden ver Están laburando afuera en el Torino No siento realmente al pedo hoy, sinceramente Vamos a darle una manito a los pibes Esta siempre ayuda Están descuartizando todo el auto ¿Cómo te tenés nervioso? ¿Cómo te tenés nervioso? Es mucha gente, ¿no? Laburando ¿Eh? Me ponen la primera vez que lo agarran al Torino Yo me fui a meter ahí recién Pero son muchas manos Es como que... Hay muchas ideas ¿Cómo dice mi papá? Hay muchos... Muchos cirujanos Muchos cirujanos Ah, pero igual Labura está laburando re prolijo Muy prolijo Está José metido ahí Ahora cuando salga ahí a van José Que les está ayudando los pibes Ahora cuando sale José de ahí Los pacientes ahí yo les traje la pistola Para que saquen lo más complicado Que puedan usar la pistola y todo Así que nada, están metiendo ahí a pleno Pero sí, es raro, es raro ver que otro esté laburando Me ponen nerviosa Me ponen nerviosa Pero bueno Es que el Torino está contento Sí, sí, el Torino El Torino va a salir con todo Bueno Cris Ya te agarra así de una Los videos tienen que ser naturales Sí, sin pensar Sí ¿Qué onda? No tan serio ¿Qué onda? Contá acá que están haciendo un poco los pibes Los chicos están sacando el motor del Torino Están todos los alumnos de mecánica de segundo año Desarmándolo Ya para desmontarlo Y bueno Ya empezar a limpiar las partes del motor Después carenar todo lo que hay que carenar Empezar a pintar después el vano motor Y bueno Todas las ideas que vos tenés con el Torino Que va a quedar Todo el proceso El Torino lo hacen ellos Porque parte de lo que ellos tienen acá en los curtos Es hacer muchas prácticas Exactamente Mecánica de segundo año Más bien práctica Más que teoría Ven tren delantero Tren trasero Freno Suspensión Todo lo que es parte de motor También ven competición Bueno, acá en este caso está el Torino Que es el que traje yo Exactamente Un 600 también armado completo Y después autoinyección Más nuevos y todo O sea, distinta De hecho uno de los alumnos Quiere armar un bolsito Para la 4 del pico Algo tranquilo Pero bueno También sirve Para que empiecen a meterse En el tema de la competición Que ellos tienen que ver Con aspirados, turbo y nitro Es parte de la materia Así que Para ellos les viene bárbaro El tema de desarmar el auto El Torino Empezar a desmontar el motor Y bueno Trabajar con algo real Con un vehículo Aparte lo que es el Torino Y ahí lo tenemos metido a José Y metido en el medio Y ahí está el profe Sí Está controlando Que salga todo bien Que no se manden cagadas Los chicos Y que bueno Básicamente que no muera Ninguno aplastado Lo más importante Igual está buena la idea Que no es solo un motor Y todos laburan sobre un motor Listo, chau Y muere ahí Sino que son varios autos Siempre toda la semana Se va cambiando Se le ponen complicaciones A propósito Exactamente A todos los motores Por ejemplo Mecánica de primer año Cada curso tiene uno o dos motores Dependiendo del curso Y bueno Desarman Trabajan sobre eso Después cuando ya lo vuelven Aunque esté armado el motor Se le va a generar fallas A ese mismo motor Para que la sepan identificar Y bueno Que a fin de año Se hagan como motoristas Lo mismo Mecánica de segundo Hoy laburo con el Torino Mañana laburo Con otro auto Te estás ahogando Tose Tose Y así Todo Todo práctica Jolla Y todo eso Lo pueden hacer online También A partir de mitad de año Se va a hacer algo online A partir de julio En julio Lo que muchos estaban preguntando En el tema de lo online Es que Claro Ellos no pueden venir a hacer Todo esto acá Que están Porque lo tienen que hacer De su casa Porque viven lejos Pero se van a agregar fechas Donde si quieren viajar Venir y trabajar Obviamente De hecho Aparte del curso teórico También Aparte del curso online Está el curso práctico presencial Claro Al cual ellos mismos Si quieren venir a presenciar En la clase Si quieren venir a hacer Las prácticas Acá en la clase Pueden venir a hacer Las prácticas Tranquilamente Y también Se va solamente A poner un día Solamente Para que vengan los chicos De por ejemplo Mecánica de primer año online Que quiera Y puede acercarse Venir a hacer las prácticas Acá Y si no Bueno Si tenés un motor O invertir en un motor Baratito Tipo un pitito Como el que hay allá Y le vas metiendo De tu casa Y vas aprendiendo Porque eso también Te trata mecánica Meter mano Y te aprendiendo La idea es hacer el online Lo más dinámico posible Que el profe lo vaya mostrando Cómo hacerlo Con una cámara bien grabado Que vaya explicando Parte por parte Y ellos lo pueden ir siguiendo Aparte Ellos Les va a quedar también el video Y bueno Lo pueden hacer desde su casa Claro Ok Bueno Vamos a esperar ahí Que los pibes sigan desarmando Ya tienen casi todos los periféricos afuera Vamos a esperar Que saquen el motor Y seguimos grabando Y vamos a esperar Ahora ya en breve Van a tener que agarrar la pluma Así que cuando agarre la pluma Volvemos Dale Listo Un ratito ¿Qué estás haciendo a Renea? Está todo original Nunca fue desarmado Bueno Entonces Dan todos los tornillos Pero agarrado Pero agarrado como mal Entonces la deducción De que tiene 50.000 kilómetros Puede ser muy real No, no La deducción no Tiene eso Mal no tiene Porque Múltiples audición Está Pero pareciera que tuviera soldado El de escape igual Claro Pero eso por el tiempo Que Además todos los volúmenes Son los originales No hay mucho No, no Tienen todos los tornillos Originales Tienen un tornillo distinto Todo como corresponde Bueno, bien Bien Sí, sí Eso es bueno Entonces le acertamos con tu viejo Ganan 50.000 kilómetros No es nada 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 más De hecho Los chicos Están Dándole Bastante rápido Tratando de sacar A ver cómo sacar el motor hoy Sí, yo llegué hace cuánto Media hora Poner Más o menos Más o menos Media hora Y ya casi está todo Y listo Para salir Están sacando Todas las vueltas De los periféricos Están sacando Están sacando Todas las cosas Están desprendiendo Abajo el embrague Desprendiendo todo ¿Cómo? Para tratar de sacar El motor y carcasa Claro ¿Cómo? Para limpiar todo Y dejar todo preparadito Todo para poder Todo prolijito Todo Todo bonito después ¿Todo piso por ti así? Sí Sí, sí Porque si no No es un buen trabajo Trabajo de mecánico No tiene que ser sucio Tiene que ser limpio Entonces De repente Ellos aprendieron A trabajar limpio Entonces Antes de armar Vas a abrir Tanto como Mostrado No tiene que estar ¿Cómo? Porque la forma Tienen que trabajar Bueno Los chicos Creo que van aprendiendo Van aprendiendo Si van aprendiendo Con un auto Que es un clásico Argentino Sí, sí, sí Oleate O sea que está muy bueno El más argentino de todos De hecho sí De hecho sí Y desaparece Y desaparece detrás Del intenso Cocaje Prácticamente En la última vuelta El coche argentino A la realidad Argentina Prácticamente Con un triunfo En Europa Aquí a nuevo El torino argentino Está paseando Se está mostrando Como gran máquina Y está logrando Un triunfo Verdaderamente Sensacional Va a ser el recorrido Mayor De esta competencia La penalización Por vuelta Le saca Lo saca A todos nosotros Un triunfo Realmente maravilloso Pero la actuación De las máquinas Queda ya demostrada El auto Que fue Historia En Newbury ¿Qué es Historia? Es Historia Es un auto Que es Historia ¿Vos de Torino Y es de Argentina? Argentina Es de Siftorino Messi Maradona Es Argentina Claro Bueno Vamos a dejar los pies ahí Hasta que les toque Agarrar la pluma Y sacar el motor Y sacar el motor Ahí la tenemos La plumita A la espera Bueno Decí que no me puse A sacar yo Ese múltiple Ahí la Primera planta Pidón de mi bote Mal Si no estaría ¿Quién fue bondosa Corita La puta Que es Bueno Salió Salió Y aquel Casi murió Abobado Cayó todo el agua Encima Bueno Mini Chivo En el medio del video La gente batería Es mito Una batería Acá para Torino Pero cuando lo vayamos A poner en marcha Ya tenemos batería nueva Full Todo mecánica Ahí metido en la Toro Eso Es un ejemplo De disciplina No importa donde está Nada Si que tenés un objetivo No importa donde estés Es meterle para cumplirlo Un ejemplo de disciplina No porque sea mi novia Sino porque Posta que es un ejemplo De disciplina Bueno Acá Que prepara todo Para Acá Vamos Dos segunditos Dos segunditos ¡Salvo! ¿Y en donde irían? ¿De el alojo? looked atし ¡Abaja! Melanie Under the by logged. Outside the by�vot Play Итак Andando despacito 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 Si agoma lo bajo Si traemos un coso de ellos Una pepa Esa pepa Medianueza de los cosos tiradas de la caja Medianueza de el drague Para no, puede hacerlo ¡Para! ¡Bravo! ¡Para! 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 ¡Oh! ¡Rompió la vuelta ahora sí! ¡Ja ja ja ja! ¡Bravo! 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 Bueno, ya tenemos el motor afuera, gente Me siento raro porque está el motor afuera y yo no estoy ni sucio No hice nada, me siento raro, como está el motor afuera y no estoy ni lastimado ¡Ja ja 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 ja! Sube la vuelta Está bastante laburo para dejarlo lindo igual, ¿eh? Espérense de arriba ¡Jajaja! Puede de acá vano publicador Ya sin motor Igual todavía queda bastante laburo para dejar todos esto lindo Esto se va a pintar todo completo y se va a renovar todo Todo, porque esto está todo muy viejo Y mucho muro En realidad los chicos terminaron su clase Ahora se va a limpiar todo acá el salón Todo lo que se ensució para desarmar el auto Y acá está el motor del Torino Lo que estamos viendo es que acá hay mucho, mucho aceite Así que seguramente el retén ahí de bancada Estaba para atrás Lo vamos a sacar todo, vamos a revisar Vamos a controlar el embrague Vamos a cambiar los taponcitos estos Y bueno, vamos a sacar la tapa de baula A controlar cómo está todo, si hay barro, si no hay Bueno, vamos a hacer un reacondicionamiento entero al motorcito Lo vamos a pintar todo completo y lo vamos a dejar listo para poner Y obviamente también vamos a preparar el vano y todo el resto de cosas Entonces la noche, y José, ¿cómo fue? ¿Lista qué va a hacer? Desarme Desarme Te la hacen un meta en mano, que requiere un rato Terminaron un poco más tarde la casa Y los chicos, ¿viste cómo es? No, no estaban bien metidos, o sea, ni un descanso Nada, se enfocaron No hubo recreo Ni recreo tuvimos que chequear, nada Y eso, los chicos se hacen conmigo para tomarse un cigarrillo, comerse algo No, estaban full enfocados No, enfocadísimo Pasa que generalmente es lo bueno, estar emocionado por estar haciendo esto todo Y que tengan posibilidades de desarmar, desarmar, desarmar Claro, aparte, ellos lo toman como un proyecto Claro Cuando todos los trabajos lo toman como proyecto Claro Desde el FIACI siento este, más sobre todo mecánica de segundo año Que ya son mecánicos Ya saben de motor, ya saben de caja Entonces todo esto lo toman como desafío Claro Y estos desafíos son los que realmente a ellos les encanta Entonces, el próximo desafío, ¿qué desarmamos ya? Claro Y así terminamos el video Chao